Buenos días, siendo las 8 y 10 de la mañana del día 2 de abril del 2019, vamos a dar inicio a la audiencia única programada en el expediente 957 del 2018, seguido por... Bien, habiendo su creditado debidamente las partes asistentes, ya conocen las reglas de conducta previstas en el artículo 11 de la nueva ley procesal del trabajo. En este estudio suspendemos el audio y video efectos de propiciar la conciliación entre las partes. Se había suspendido el audio y video efectos de propiciar la conciliación entre las partes, sin embargo, debido a que se mantienen sus posiciones iniciales, se va por frustrar a la misma. Como consecuencia de ello, nombramos las pretensiones en materia de juicio y en autos tenemos los siguientes. Reintegro de domingos y feriados de enero del 96 a diciembre del 2007 y su incidencia...